Querido Dios, hoy me presento ante Ti con un corazón lleno de gratitud. Te agradezco profundamente por regalarme un nuevo día de vida. Gracias por despertarme esta mañana, por el aire que respiro y por la oportunidad de experimentar otro día en este mundo maravilloso que has creado. Te doy gracias por la salud que me permites disfrutar. Reconozco que cada latido de mi corazón y cada aliento que tomo son un regalo de Tu amor y Tu gracia. Agradezco por la fortaleza física y mental que me das para enfrentar cada jornada con energía y entusiasmo. Señor, quiero agradecerte especialmente por mi familia y amigos. Gracias por cada uno de ellos, por su amor, su apoyo y su presencia constante en mi vida. Agradezco las risas compartidas, los consejos brindados y los momentos de consuelo que nos hemos dado mutuamente. Bendícelos, Señor, y cuídalos en todo momento. También quiero darte gracias por las oportunidades que pones en mi camino. Reconozco que cada desafío y cada reto son oportunidades para crecer y aprender. Gracias por las lecciones que me has enseñado a través de las dificultades y por la sabiduría que he ganado al superar obstáculos. Ayúdame a ver cada reto como una bendición disfrazada y a enfrentar cada uno con valor y confianza en Ti. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que me das, tanto grandes como pequeñas. Ayúdame a mantener un corazón agradecido en todo momento y a recordar siempre que todo lo bueno proviene de Ti. En Tu nombre. Amén.